Figuras del espectáculo también demuestran su compromiso con la campaña solidaria que se realizará este día viernes 26 y 27 de noviembre. Hablamos de la Teletón 2015. Como todos los años, la cuenta regresiva comenzó y Angol no estuvo ajeno a esta cuenta regresiva. Hasta el Banco Chile, que está ubicado en pleno centro de la ciudad de Angol, llegaron distintos niños de los jardines infantiles, tales como Mis Primeros Parsitos y Jardín Infantil Bambi. Con respecto al trabajo que realizaron al interior del establecimiento educacional, nos hablan las directoras de estos jardines infantiles. Nos organizamos como jardín y con las familias hicimos una completón el día miércoles, en el jardín donde participaban las familias de Salacuna y de nivel heterogéneo. Ellos con donaciones pudimos hacerlos completos y juntamos una suma de 90.000 pesos. ¿Cómo te lo estudiamos los pequeños? Muy motivados con la Teletón, saben de qué se trata también y eso es importante. Ellos venían muy contentos ahora a traer el dinero, muy motivados. ¿Ahora ustedes vinieron solos o también los acompañaron los padres acá al banco a dejar el dinero? Por este día vinimos solitos porque veníamos con poquitos niños, pero fue un trabajo de jardín y de familia. Como todos los años, pero lo importante de este año es que cada niño tenía un tarrito donde iba con su familia haciendo la donación y hoy día hicimos el total. Que logramos reunir más de 100.000 pesos a nivel de jardín. De esta manera, esta mañana, en el día viernes, no tan solo los jardines infantiles, sino que otros establecimientos educacionales también llegaron hasta el Banco Chile para hacer su depósito en la cuenta corriente 24.500-03. Hay que destacar que Angol tiene que superar la meta de la Teletón anterior, que son 46.631.378 pesos. Es por ello que se llama a la comunidad angolina a participar y a acercarse al banco a entregar su donación.